¡Suscríbete al canal! ¡Hermoso esto que dice! ¡Como dicho, primo! ¡Uy! ¡Sígale, sígale, sígale! Y continuamos con la música en esta hermosísima tarde. ¡Eso! ¡El saludo para toda mi gente de Jumaytepeque! ¡Eso! Ya que estaremos tomando recuerdos por acá. ¡Eso! Así que muchísimas gracias, mi gente, ¡elita! ¡Perdote aquí, lo menos por ahí! ¡Ya está disfrutando del baile, hija! ¡Tarde! ¡A toda mi gente de Jumaytepeque! ¡Venimos con esto que dice! ¡Vámonos de Jumayte! ¡Venimos con esto que dice! ¡Vámonos de Jumaytepeque! ¡Eso! ¡Venimos! Tú me dices que, ha llegado el final, te he dejado llamarte que a tu edad tenía un momento más Y me duele pensada, que te voy a pedir, porque yo sí te amo y con la que ahora veo nada puedo hacer No te asustes ser feliz, es algo que me duele hasta el corazón, tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión, que no lo contigo Madre cita, te llevas mi vida, amor si te vas Y no me dejes chiquitita, y te lo dice este tío musical ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, súbale! Y me duele pensada, que te voy a pedir, porque yo sí te amo y con la que ahora veo nada puedo hacer No te asustes ser feliz, es algo que me duele hasta el corazón, tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión, que solo contigo Y ahora si te llevas la ilusión, la ilusión, que no te llevas mi vida, amor si te vas ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! Y seguimos bailando en el estatal de mi gente, maravillosa El saludo muy corteado a toda la gente que nos visita por ahí en la página de Facebook A toda la gente que nos visita en la página de YouTube ¡Ahí está, amor! Así que, si no venimos complaciendo con algo norteño Ahí estamos y complaciendo por ahí el abandonado a otro lacito Eso, así que, solo vamos a enviar los temas por ahí ¡Dice! ¡Fui! El consentimiento En tu vida Para olvidarte Vida mía Dito en mi mente Mi alma Aún existe La primavera El ser Y las estrellas Un humo bello Del recuerdo Viviré Palabras Vida mía Que en mi mente Vida Al pensar Que me quisiste Y hoy contigo Uno está Uy Palabras Vida Que en mi mente Vida Al pensar Que me quisiste Y hoy contigo No está Vida 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 En mi alma Aún existe La primavera El ser Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Vivía Vivía Palabras tristes, que en mi mente adivinan Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo no estás Palabras tristes, que en mi mente adivinan Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo no estás ¡Súbale! ¡Muy bien! ¡Súbale! Continuamos con más música, ahí sigue la música el ambiente con tu amor, ya venimos complaciendo pero ya viviste con algo torteñito, para complacer a todos ustedes en esta modísima tarde, vamos a ir limpiando, vamos a un ritmo con tu amor, al tema bonito que hiciste, uy, 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 uy Tu alma bonita que te rechera, se puede, juega, te pasa, no te quedan, también se desrequita Tu pala, tu cura onda, son del celito tan corto, que en el cielo es tu pelo, dicen que son los mejores Tienes un rengo, un cobalo, y un patín, un barrano, yo te pago Que chido es, que chido es, que chido es, que chido es Tu pala, tu cura onda, son del celito tan corto, que en el cielo es tu pelo, dicen que son los mejores Tienes un rengo, un patín, un barrano, yo te pago Que chido es, que chido es ¡Qué chido de verdad! para la música así que solo vamos a mi gente y nos vamos con este tema y dice esto chiquisitas con sentimiento que lo dice obedecido musical esperamos a ver que vuelvas nunca nunca te lo queres y a casi media vida se me escapa desde ayer a llorando aquellas noches de apertura y me escuché no te quiera que te encuentres y estoy aquí te esperaré aunque pasas que en abril el tiempo que te amo y por siempre te amaré te enseñaré en mis sueños siempre siempre te diré si te amo y por siempre te amaré como dice y aunque pasas encima de él ya te dejaré de amar chiquititas pura obsesión musical si lo veo al rimo уверanza de que vuelvas nunca nunca te lo queres y a casi media vida se me escapa desde ayer Hay un brazo aquí y la noche se termina por ahí Y no sé siquiera que te cuente si es de aquí Te esperaré a un mar de cien abril Y es porque te amo y por siempre te amaré Te soñaré en tus sueños desde tu lleno Te esperaré, te amo y por siempre te amaré Te esperaré, te amo y por siempre te amaré Te esperaré, te amo y por siempre te amaré Te esperaré, te amaré